Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Brian del Prado, participante de Enamorándonos, fue asesinado hace unas semanas cuando unos motociclistas le dieron alcance y abrieron fuego en su contra, mientras este viajaba en su camioneta. De acuerdo a información de medios noticiosos, el ataque se dio porque Brian del Prado había tenido problemas con la organización criminal La Unión Tepito. Y ya a algunas semanas de lo sucedido, TV Azteca tomó una inesperada decisión, y es la de no transmitir al aire ninguna emisión de Enamorándonos, donde aparezca Brian del Prado, que se estima serían al menos 10 episodios. La razón para esto es que en el ajusco no quieren que el programa sea relacionado con actos criminales, y menos con La Unión Tepito, así que prefieren sacar de sus pantallas todo el contenido donde Brian estaba presente. La decisión ha sido aplaudida por el público, pues creen que es de reconocer que TV Azteca no quiere hacer rating fácil de esta tragedia, y prefiere ver primero por la buena imagen de su programa y empresa antes que colgarse de la trágica situación.